Bueno, Cortijo y su Combo tiene un número de éxito en todo Puerto Rico y en Nueva York y lleva como título Monta mi Caballito, es de la firma del gran compositor criollo, nuestro Bobby Capó así es que para ustedes Monta mi Caballito, Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera Pero que Monta mi Caballito, Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera Ven, 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 monta lo que es mansito, Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera Mira Pollito, oye Pollito, yo te invito para que Monta mi Caballito, Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera Ven, pero que Monta lo que es mansito, Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera El burro de mi papá, tiene orejas de gigante, cuando dice voy pa'lante, no hay quien lo mete en reversa No es lo mismo el paso fino, es que de mi mansifero caballo, el trotar de ese marrallo El burro de mi papá, pero que Monta mi Caballito Ven, 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 monta lo que es mansito Pollito, 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 te invito para que Monta mi Caballito Ven, pero que Monta lo que es mansito Entró el burro a las batatas, pero no se las comió Entonces llegaste tú, lo agarraste por la pata No es lo mismo mi caballo, es que es un burro mal educado Porque ese burro mal rayo, el burro de mi papá Pero que monta mi caballito Maribere, ven, monta lo que mancito Mira pollito, oye pollito, yo te invito para que monte mi caballito Maribere, ven, pero que monta lo que mancito Maribere, ven, monta lo que mancito Maribere, oye caballo ¡Ah! ¡Ah! Pollito, 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 te invito Para que monte mi caballito Monta lo que es macito, monta lo que es macito Y te dará un paseíto Ven y monta lo que es macito Ven y monta mi caballito Maya moralita mi caballito Mira negrita te digo que no es burrito Monta lo que es macito Ven, ven y monta mi caballito Pregúntale a Felipito Mira nana que monta que es mi caballito Monta mi caballito Monta, monta que monta mi caballito ¡Fuera!